Puedo hacerlo, sé que yo puedo, haré del cielo mejor lugar Charlie no espera No hay manera de arruinarlo, es mi gran oportunidad Es solo una reunión Quiero cambiar su corazón o lo que haya en su interior Esto está mal Anímate, Baggy Será genial Puedo ver que este va a ser un bello día infernal Ok, pero no cantes enfrente de ellos La zorra ya está abajo en la calle ¿Ya está? Sí, está bailando Una cálida vibra que llena el lugar Cada calle está viva y me invita a observar Un lugar fascinante, no existe otro igual Por más que huela mal Será un bello día infernal ¡Hola, señor! ¡Ve a cagar, puta! Un incendio en mi alma, no sé más qué hacer Este alambre en el culo le voy a meter Si eres muy obediente el pito te daré No me siento bien Es otro puto día infernal Quiero mostrarles lo que puedo hacer Sus almas puedo sanar Y así sabrán que aunque sean malos o fricks En mi hotel pueden cambiar Tienen ganas de matar Tantas almas perdidas de aquí y de allá Sé que llegar a amarlo sería peculiar Pero si abro la puerta y les doy un hogar En el hotel has fin Un día bello infernal será el fin Del estudio porno donde todos van a ver bujaques con demonios O algo peor Hasta el barrio caníbal que es una fantasía ¿Por qué? ¡Ay, qué mierda! ¿Por qué sé? ¿Por qué? Y me importa un carajo Si esa sangre en mi ojo me chorreó Porque puedo salvarlos Del genocidio del cielo Puedo hacerlo Si que puedo Porque el cielo me ayudará No hay manera Voy a arruinarlo Es mi gran oportunidad Voy a tratar De tocar mis partes No, gracias Yo solo tengo que Cumplir mi sueño al fin ¡No te lo pierdes, perra! Nadie podrá negar Que hoy será un hermoso punto día Infernal Tengo mucho por hacer y poco tiempo Y siento que no me entendiste bien Así que aquí voy Sé que allá en el infierno Hay superpoblación Está muy complicado Y fuera de control Pero los pecadores Puedo redimir En mi hotel Y así ¡Ay, me adelanté con eso! ¡Esperen! ¡Exterminación! Sé que una vez al año Bajan a matar Debe ser fastidioso Tener que viajar Si los traen al cielo No más viajes habrá Y se olvidan del pesar ¡Un bello día, es verdad, será! No perdamos el tiempo Mejor no seguir Me estás sugiriendo Dejarlo subir La escalera Y que toquen la puerta principal ¡Uy, no, yo! Yo lamento, linda, su destino final El infierno es eterno A ti te guste o no Y se salva solamente Quien se pote mejor La ley es En blanco y negro No luches contra eso Se quemarán Hasta que yo los vuelva a matar ¡Esto es bueno! Si no te relajas No intentes decir Que sus pobres idiotas No merecen morir Si son buenos Si son malos Eso lo sé muy bien Son pecadores Tendrán que arder ¡Sí! Hay alguno menor Es nuestra diversión Y al patio divino Eso le conviene El exterminio no se entretiene La, 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 la Es solo bebé La, 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 la El infierno es eterno Te guste o no, y se salva solamente quien se porte mejor La ley es en blanco y negro, no luches contra eso Se quemarán hasta que yo los vuelva a matar Y llegaste al puto infierno, se senta Llegó de este cachazo y dulce en casa, nada puedes hacer Mientras tu atención yo tengo, a continuación te cuento Decidimos cambiar el ritmo Y apurar el próximo exterminio No puedo esperar para matar a esos putos Huelvo seis meses más y eso no lo discuto No, espera, ¿podrías? Cierra el pico Las cosas cambiaron desde que dejó la ciudad Por supuesto Le enviaré un mensaje y sabrá ¿Quién está a cargo de las cosas ahora? Aquí estoy Vas a desear no haber venido al show Ya llegó el nuevo status quo Y a todos saben que hay un nuevo albor El televisor ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? Le mando en tres, dos, tres Hoy hablaremos sobre cierta persona famosa Que ha sido vista por la ciudad Después de siete años de ausencia Alguien lo extrañó Alguien se dio cuenta Más en el programa de esta noche Que no el demonio de la radio Recorriendo la ciudad Eso perjudica a sus familias Por suerte tengo buenas noticias Es un perdedor Un fósil Y no quiero sonar hostil Pero él es un comarde Escuchen mi doctrina Controlando a las masas Es imposible Soy visual Y la pena se oye Con él solo podrás perder Quiere ver el fuego arder Lo que hacieron como un rey Y sabe ¿Quién está en el cruz? En la radio se escondió Pero el video triunfó Y hoy su medio es Inmunda crudés Todo era mejor sin él ¿Dónde estuvo? Yo que sé Saludos gente Es bueno estar de vuelta al aire Dice que ha pasado un tiempo Desde que alguien con estilo Transmitió en el infierno La gente celebra Tiene voz de abuelo En lugar de un mediocre videopodcast Que persigue fama fácil O si está inseguro Quiere aprobación Aderra todas las modas Pero nada le funciona No desuches rito Siempre pidiendo actualizaciones No soy el futuro Él ya es historia pasada Se cree el mejor Creo que es una estupidez Es inútil si no está en los otros días Así Y la cereza del pastel Quiso que me uniera Él se enojó Solo porque yo me negué Pendejo prehistórico Te mostraré el su sufrimiento Oh, oh, la tele se echa a perder ¡Muyo, pastuñito! ¡Muyo, pastuñito! Me temo que perdiste la señal Dice así Desearás que no haya venido al show Sigo aquí Desde hoy Tu status quo te está diciendo adiós ¡Ay, qué diversión! ¡Ja, ja, 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 ja! Que venga de tu corazón, es tuyo el sendero, y el perdón florecerá, ya sabes cómo empezar. Perdonarías tanta maldad, no me merezco tu piedad, mejor que muera, la sangre va a chorrar. Hay que tomar una elección, muerte ya, quien no ha cometido su error, di que lo sientes, lo siento, de profundo y saldrá, di que lo sientes, cuando lo siento, el sendero tú verás. Si que llevará tiempo, tanto pecado purgar, pero el perdón ya llegará. No lo siento. No lo siento. Nunca había un tirano sin querer luchar, su fama no existe, olviden ya su popularidad, perdieron su valor. Hablar sin pensar es un gran error. No esperes que te respetes, si quiero puedo comerte. Tú y los pies ignoran información, y presumir serás tu gran perdición. Creo que te alteré, cuando la cabeza te mostré, con lástima observé, tu arrugada cara enrojecer. Es de la guerra con valor, ¿de qué sirven tus armas si no? Por mi falta de respeto, es que ahorita mismo sospecho, te avisé que el ángel ha muerto. ¡Está todo en tu contra! ¡Está todo en tu contra! ¡Está todo en tu contra! Si a mano tuya muerto el ángel, es ese para tu valor. ¡Que se sepa tu valor! Siempre pensé, la muerte no me iba a manchar, Pero él vino a atacar, tuve que actuar Crucé la línea y la salvé, si esto sale a la luz El infierno en guerra se alzará ¿Y quién sabrá quién es mi vida? Yo voy a luchar con todo el corazón Seré su protectora Lo que sea lloré, me equivocaré Lo salvaré con mi secreto Que de aquella vez Sentí que no era un extraño en aquel hotel Fuiste mi sostén Me entendiste bien Pero hay tanto que quisiera decir Seré, seré tu armadura Lo que sea lloré, me equivocaré Y siempre seré tu compañera Jamás se sabrá que vendrá Yo lucharé por ustedes hoy Que aquí nos mantendrás al poder Daré a tus sueños la luz Lo haré aunque sea mi cruz Yo seré su protectora Yo todo lo haré Me equivocaré Yo todo lo haré Mi cuerpo siempre es tiempo en venta Y cada amante solo es otro del montón Cada noche un nuevo amor Oh baby Debí saber qué ocurriría Cuando mire tus ojos por primera vez Cuántas mentiras te aguanté Oh baby Lo peor de todo es que sé que me la busqué Tu veneto es letal Un arma mortal Y me lo trago todo cada día Quiero más Me hace mal Ya no hay vuelta atrás Cada noche acabo con mi propia vida Oh 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 Como quieras, cuando quieras, tantas veces como quieras Tú yo soy, acabarás conmigo porque eres letal Soy un experto en las mentiras, siempre diciendo lo que quieres escuchar Desaparezco para no estar No, baby, no podría soportar ningún traguito más Tu veneno es letal, un arma mortal Me sabe siempre horrible, igual quiero más y más Me hace mal, ya no hay vuelta atrás No dejo de atentar contra mi propia vida Como quieras, cuando quieras, tantas veces como quieras Tú yo soy, acabarás conmigo porque eres letal Letal, me voy a ahogar, no hay forma de que llene mi vaso vacío Es letal, no lo aguanto más No hay nada en mi vida que tenga sentido Te ves muy mal y ya todo fracasó Toda tu vida se fue a la mierda Te sientes sucio como un baño de estación Que pena estar sobrio y sin drogas Perdido estás Todo es oscuridad Pues solo diré que es verdad ¿Espera, qué? Eres un perdedor, un jodido perdedor No dejas de quejarte, perra marica Somos perdedores tú y yo Vas con tu botella del parque Solo tiene una estrella De los pasivos tú eres la reina Y a tu lado estaré ¿Puedo sentirme mejor por eso? Llegué a pensar que nadie ha de identificarse Con todo el daño que yo sufro Pero derribar los muros puede interesarte Pasamos juntos por la misma mierda Yo me vendí a un psicópata y un fric Sigue siendo igualito a mí Ya deja el drama Somos perdedores Y debes aceptar que eres Yo pa' vergas y muy drogón Yo acepto que seas así Soy un perdedor charlatán Ni bueno para nada Aunque sé que solo no estoy Somos perdedores tú y yo Tengo apetito por el juego Tengo apetito y deseo De drogarme mucho y fornicar Sigue así, canta tu canción ¡Vamos! Ya no soy virgen ni de la oreja Compré poder con mi alma vieja Tengo esta correa vil No sé cómo dirte que la maneja Eres un perdedor y... Un perdedor que sabe bien que Si nos juntamos quizás algo cambiará Deja de odiarte a ti mismo Perdónate con optimismo Si te aceptas no cambiarás Solo ser tú ¡Sí! ¡Los tenemos! ¿Están cantando? ¡Ja, ja! La puma a la casa Un cordero es lo que yo suelo cobrar Pero un descuento tendrás ¡Gracias! En vez del mozo ahora tienes al chef Todo el menú completo gratis también Te haré ganar porque yo decidiré Espumantes y manjares para empezar ¿Quién estuvo siempre en pie como monja ha sido fiel? ¿Quién desea reír casi para llorar su increíble productor? ¡Qué mierda! Día a día siempre estoy su amigo hotelero soy ¿Quién fue el que destapó sus caños hoy? ¿Notas que eres mi héroe tierno? Me siento honrado de tener tu amistad Eres la hija que no tuve jamás ¿Qué? Me importas aunque no te pude engendrar ¡No la toques! ¡Mira qué curioso! Si quieres dime pa-pa Dicen que cuando buscas ayuda De siempre por donde haya menos duda Yo digo que para consolarte No hay mejor ayuda que algo de ti un ángel Que casualmente tu pariente es Y aunque es triste a veces tu papá Un fiasco es mejor que elijas bien a tu familia ¡Qué montón de patrañas! ¡No se rompan mi canción! ¡Mi canción yo la empecé! La estoy cantando y la terminé ¡Eres un pedazo de mierda! Mírenme Sé que estaban esperando ¡Eres un pedazo de mierda! ¡Oh sí, qué genial! Demorada, pero aquí al final ¡Aquí llegué! ¡Mi ser! ¿Quién? Tú no has de saber que ya Viví esta situación Por mis sueños quise luchar Y al final Yo me pude levantar Yo me pude levantar Como lo hace siempre un soñador No hay nada igual No hay nada igual Papá, no tienes que protegerme esta vez No quiero que ellos te destruyan Como lo hicieron Conmigo Papá Un tiempo atrás Yo no sabía nada de ti Pequeña me sentí Pero con tus cuentos siempre era feliz Y así Ollendo con pasión Me imaginaba que Los protagonizaba yo Y al final Fuiste tú mi inspiración Te convertiste en héroe para mí No hay nada igual No hay nada igual Por mí, por mi pueblo Yo los salvaré Muero por saber de ti aún más Yo lo deseo Es el mismo modo En ti veo algo similar Alrás de un tiempo Cuando lo siento Solo deseo Nuestro nuevo comienzo Nos lo merecemos No nos separaremos Pues al final Yo te elijo sin dudar Te acompañaré como nadie lo hará ¿Quién te diría más? No hay nada igual No hay nada igual No hay nada igual No hay nada igual No hay gracias por tenerte No hay nada igual No hay nada igual Es un placer para mí Feligresas amadas Decirles que Sean bienvenidas Oh Donde vive la virtud Esto es el cielo Oh Sales feliz del ataúd No hay robos ni conflictos Solo hay mucho amor y paz Que perfecta eternidad Bienvenidas Bienvenidas Oh Mortal de corazón En ti te elevas Oh No ensucies con tu maldición Somos los más brillantes seres de la creación Son todos un bombón Soy tan feliz de que conozcan nuestro hogar Al recorrer el reino no desearán bajar Lamento que sea temporario y no se quedará Aquí en el cielo cada día es felicidad Bienvenidas Creo que tienes razón Un alma puede mejorar Creo que él dio la luz Cumple lo que dices tú para Que alguien no tenga una oportunidad No le demos la espalda sin mirar No pienses que esto simple es Hay consecuencias que no ves Eso no es así Vamos Charlie, contrólate No es que no Lo ves No porque sus vidas terminen ellos No pueden cambiar Y a su final Escapar del fuego Infernal Yo sé que así lo quieres ver Hay tanto que debes saber Esto no se puede defender Es una ramera insalvable Nada que hacer Solo sabe coger Está inútil Solo es culpable Asqueroso Escazo cerrado Olvidas tú que mi infierno es eterno Solo hay una vida No tienes salida Debo confesarte Quiero ya exterminarte Que es lo que dices A ver si entendí Dices que irás y los matas No sabías Esto está por explotar Lo que no sé mai Dime que esto no es verdad Al ser yo más grande Soy la responsable Escucha, esta fue una decisión compleja Quería evitarte La angustia que trae Ser la delegada Y pensar que te admiraba bien Yo no preciso de tu ayuda No me des tu protección No fue virtud Si no mentira Fui tan ingenua De pensar que practicabas Lo que predicabas Es lo que yo pensaba Si el infierno es eterno El cielo puede esperar Y hacen lo que hacen Y aún así pueden reinar Ya no hay más tonos grises Si no haces lo que dices Si causas sufrimiento Por el placer de matar Dicen no te fíes de un ángel Como ella ¡Qué valor! Deberíamos irnos ¡No! No lo ves Tan cerca estoy Cambio la suerte Y está a nuestro favor No te hagas la poderosa No pensas de que tu noviecita Vuelve a mentirte No matan Por favor ¡Qué más da! Confiésale que eres un ángel Como yo Como yo Necesitas otro puñetazo Necesitas otro puñetazo Oh, viva de esta No podrás salir Veo tu sed de venganza Pa' aquí Y tu dolor Pero no lo lograrás Si no es por amor Por amor Por amor Por amor Piensa en los que amas más Defiéndelos y por amor Por amor Lucharás por su honor Y lo harás por amor Y el miedo a perderlo todo Te dé valentía Para luchar Escucha tu corazón No hay otro modo De no dejar de pelear Veo tu sed de venganza Bagui y tu dolor Pero no lo lograrás Si no es por amor Por amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Quién es lo que amas más? Defiéndelos y por amor Oh, 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 oh Amor Lucharás por su honor Enfrentarás lo peor Resurgirás del dolor Si lo haces por amor Han deseado algo que sienten tan real Que incluso pueden saborearlo ¿Como la carne humana? Eh, más o menos Una sensación que ruge aquí en mi ser Que finalmente me ha enfrentado A un rostro esperanzado Esto es algo delicado Sé que por primera vez Deberé al fin estar muy lista Y ser la líder que se arriesga sin temer Sé que encontraré mi ser Sé que tomaré el poder Me haré cargo Y sé que los defenderé Y aunque no me sienta tan segura Sé que al menos lista yo estaré Alguna vez pensaron en morir Por salvar a los ciudadanos Solo pensé en comerme a los que ya murieron ¡Mora iba! Porque hace falta un líder Y parece que el destino me ha elegido Para guiarlos de la mano No, no es en vano No estaría super El infierno ver Si se apuntan será un viaje Vengan ya sin equipaje Hay mucho que ver Camino a mi hotel Y ni hablar de lo sentimental Es genial Harán mil amistades Hay demonios por doquier Y ángeles habrá para comer Ok Es hora de actuar Los van a atacar Pero no podrán Los vamos a matar El Hotel Jaspín Prepara un festín Nos engulliremos Al cielo por fin A partir de hoy Te debemos de ayudar Para arrepender Sin tener piedad Nuestro tejido está listo Para aprovechar A correr Y a comer Porque ya se abrió el bufé ¡Bien! Es posible que se pueda suavizar ¿Qué? No te alarmen sus rugidos Solo están agradecidos Siento que matarse Hizo su prioridad Tan solo se dejan llevar Tú sigue Estamos muy contentas De que haya emoción Al de que vamos a comer ¡Galastor! Sé que por primera vez Tal vez puede estar preparada Soy yo quien el gran desfile guiará Sé que encontraré mi ser Eso nunca lo dudé Mi gran futuro no iba a posponer Si Adán nos quiere exterminar Les juro que muy lista voy a estar Se mueve en azón Y canta su canción ¿Por qué te sorprende? No ves que ya viene el don Nuestra princesa está Frente a su reto final Heredos de paz y un poder brutal Y un gran potencial para guiar Es verdad Síganla Y así vamos a ganar Será la primera vez En que estemos tan preparados El cielo de esto no se olvidará Y nos vamos a enfrentar El puño hay que levantar Así es Sus propias amenazas tragarán Ya no lo soportamos más Sus cráneos vamos a aplastar Atentos que hoy la guerra vamos a ganar No puedo permitirme fracasar Tú has hecho tanto ya Salvaste a un millar Es algo ejemplar Y al final Me salvaste a mí también Hay algo que yo muero por decir No hay nada igual No hay nada igual Te amaré por siempre Y no hay nada igual No hay nada igual Se sacrificó Su última decisión Él siempre confió Y qué caro no salió Este horror pudo evitarse Convenciendo al cielo de ayudarnos Destruí todo y ya es muy tarde Y ahora todo es un desierto Cierto Yo solo los defraude A ver princesita No estés mal Nunca nadie hizo algo así Tú cambiaste esta ciudad Tú sí puedes Te lo juro Pues acabas de comenzar No te rindas No te rindas Se lo debes Aún hay tanto por arreglar Tienes que ver Que el bien triunfó Nos tocaste el corazón No hay multitud No hay multitud No hay multitud No hay multitud Yo instalaré Con algún truquito así Gen de batalla Vaca sin valla Sin quien les diga Dónde ir Si hoy nos animamos Tal vez podamos Estar en la cima al fin Ya sintieron el miedo Ya sintieron el miedo Y otros huyeron A las dos de nuevo escapó No es natural que no haya nivel Hay más lugar para mí Mañana el infierno será de los pis Esto es abismal Es la muerte sin más Y por poco caí En las garras del mal Yo al astor juro Que no terminé Sé que los decepcioné Pero igual volveré Deseo ser libre Al fin otra vez El acuerdo que hice Se puede romper Si logro escaparme Y sé que lo haré En su infierno pronto reinaré ¡Ja, ja, 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 ja! Es posible Ser mejores Ser mejores Realmente nos demorará Es horror y Cuenta nueva ¡Ja, ja, ja, ja! Nos traremos felicidad El que cambiaré La historia Si Lo haré por ti Lo haré por mí Y así Mañana Si Que será Un hermoso Día Inferno Tó El Enferno No Maybe Transformación Es La historia La historia Gracias.